Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos a Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. Colón, Matanzas, el día veinticinco de abril agentes de la policía política allanaron la vivienda de los opositores, Yaneri, Pérez Rey e Iván Méndez, y le robaron alimentos y otras pertenencias. Ambos fueron detenidos. Como respuesta, la dama de blanco Leticia Ramos Herrería y otras como Caridad Burunate, Alejandrina García de la Riva, Asunción Carrillo, se plantaron fuera de la unidad de la seguridad del estado de Colón, Matanzas, demandando la escarcelación de la pareja opositora y que la policía les devuelva sus pertenencias. También en Colón, Matanzas, informa la dama de blanco Caridad Burunate que hoy veintiséis de abril al amanecer encontró el portal de su casa lleno de excremento de cerdo. La dama de blanco cree que esto es obra de la policía política en respuesta a su plante en reclamo a la libertad de Yaneris Pérez y su esposo Iván Méndez el día de ayer. La dama de blanco aseguró que nada la detendrá en su lucha a favor de la libertad de Cuba y que expondrá carteles de protesta en la fachada de su casa que digan abajo los castros y abajo el terrorismo de estado. La Habana, Berta Soler, líder de las damas de blanco Laura Poyán, contestó a las lamentables palabras pronunciadas por el cardenal Jaime Ortega Lamino ayer en la Universidad de Harvard en Boston en los Estados Unidos en cuanto al grupo de opositores que estuvieron varios días en la iglesia de la caridad en La Habana, días antes a la visita del papa y que fueron violentamente desalojados por la policía política del régimen. El cardenal Ortega Lamino llamó a los opositores delincuentes en dicha conferencia. La dama de blanco dijo que el cardenal lo que tenía que haber hecho era ponerse a rezar con ellos, que ellas los conocen y no son delincuentes. Además, no debió permitir ese violento desalojo en la iglesia y entregar el mensaje de ellos para el papa y a Raúl Castro. Si Cristo perdonó, ¿quién es el cardenal para no perdonar? Además, el cardenal Ortega le da misa a asesinos, violadores, traficantes de droga en el Combinado del Este. Entonces, ¿por qué no a estos hombres y no fue allí e hizo una oración con ellos? Camajuaní, Villa Clara, el exprisionero de conciencia librado Linares García e informa que 12 activistas del movimiento Reflexión se encuentran hoy en la casa de los opositores Ani Urcia Costa y Raúl González en la calle Manuel Herrada 33A envueltas en crucijada, apoyándoles en caso de un posible acto de repudio del que tuvieron conocimiento podría suceder. Se aprovechó la ocasión para pedir por la libertad de José Daniel Ferrer García, Niurka Álvarez, Sonia Garro, Lando Triana y todos los demás activistas que se encuentran detenidos y presos en la isla. Les habló María Antonieta Lima.